Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. Bienvenidos a Garden Warfare 1. En el día de hoy les traigo una partida con Centurión. La verdad que es un personaje que he usado poco y nada. Lo uso muy poco. Y las veces que lo he usado, las partidas han durado poco tiempo. Así que, muy bien que digamos, no se me da. Así que nada, espero que les guste la partida. Siga así. Dejen un like. Suscríbanse al canal. Y nada, nos vemos en el próximo directo. Hasta luego. ¿Este siempre tuvo 12 de munición? O al subir el nivel me amplió la... ¿Es que lo mató? Amigo, tenía esa y no lo sabía. ¿Me curá? Mira, gracias. Ahora sí, vamos. Rebetamos, buena. Hay una planta allá arriba. Reventada. Oiga, eh. Ojo. Ojo con el... Con el... Con el... Cuidado, eh. Cuidado. Recarga, boludo. Buena, hola. No, híjole. Se reventó. Joder. Perro. Si se bajan los FPS, hoy se ponen a vender. Cuérdate, cuérdate, burro. ¿Quién tiró? Se bajó el cabrón. Corre a los zombies, boludo. La con... Me cago con la madre. What? Semejante lago, boludo. ¿Por qué no intentas usar otro zombie? Porque quiero hacer un gameplay. Terminar la partida. ¿Quién estaba ahí? Y además creo que este personaje es muy de... Es más de larga distancia. Y hace daño con fuego, así que daño acumulado. Hace acumulación de daño. O sea, le pega, le prende fuego. Reventado. Muerto, muerto. Híjole. Se acabó. A ver. A ver. Reventado. Me está tirando. Joda. Ay, ay. Corre. Corre. Mierda. Mirá, se quedó campeando ahí. No me acuerdo si hoy reinicié el... El... La con... No me acuerdo si reinicié el router hoy. Porque a veces mi router se... Se vuelve medio loco. Agua. No. Vámonos. 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 Mierda. WTF. Me cago en todo. Bueno, me llevo un compa de acá. Uso la carnívora después... Soy horrible con la carnívora. Y más con lag. Para usar bien carnívora... Tienen que tener un buen internet. Cosa que no es mi caso. Y no tener la lag. Porque la carnívora... En un movimiento que te equivoqué. Chao. Y fuela. Vamos a cubrirnos. Mientras ven puro. Vamos a cubrirnos. 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 No, híjole Me cago en la madre Vamos a bajarlo porque si no No va a empezar a enfamear Hasta caer ¿What? ¡Hijola! ¡Vale, muado! ¡Recarga! ¡Vamos, aca que cae! Ah, me caí Bueno, no me quería tirar ¡Vamos! ¡Vamos! el cudo me corrió justito vamos what the hell ¡Oh! ¡Hijuela! ¡Qué lajo horrible, bludo! ¡Ah, mierda! ¡Tengo bueno, tengo bueno!